...a compartir su tiempo y su experiencia con nosotros muy rápidamente, como fue la invitación. Antonio Rosquillas, que es el director de Protección Civil aquí en Tijuana, que tiene una amplia experiencia en estos temas. Y también Ramón Moldrano, que también trabaja con él, que también tiene muchísima experiencia. Tienen ambos, creo que desde que se fundó la oficina de Protección Civil en el 94, trabajan ahí, ¿no? Un poquito menos. Un poquito menos, pero bueno, son los expertos acá. Un poquito menos y un poquito más, pero... Sí, entonces los invitamos a que compartieran su experiencia con nosotros, un poco a petición de algunos de ustedes que estuvieron preguntando qué iba a pasar, si estábamos o no en peligro, que si nos iba a llegar o no nos iba a llegar el tsunami para acá y qué podíamos hacer, etc. Entonces, un poco con la idea de brindarles información y que compartan con nosotros sus experiencias y los posibles escenarios de riesgo en los que estaría sujeta a Tijuana, pues invitamos aquí a los especialistas. Entonces, pues yo, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Antonio y ya Ramón, si gusta también participar. Y al final abrimos una sesión de preguntas y respuestas para que ustedes también puedan satisfacer y ser atendidos en sus dudas e inquietudes. ¿Cuánto tiempo? ¿Tú límites? No, no, pues... ¿Media hora? ¿Quieres media hora? ¿45 minutos? Porque yo me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Pues si quieres 45 minutos? Una media hora y ya participamos. Le pedí a Ramón Moldrano que viniera a acompañarme, es el queólogo de cabecera. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Desafortunadamente deben de ocurrir, y no es una crítica, no me lo vayan a tomar a mal, por favor. Es cuestión natural del ser humano, de que nos preocupamos más cuando vemos que las cosas están sucediendo. Y parece ser como que en los últimos tiempos, esto de los desastres se ha venido dando con mayor periodicidad. Tal vez podemos recordar el terremoto de Haití, el tsunami de Indonesia, el terremoto de Haití, luego el terremoto en Chile, el terremoto que tuvimos aquí cerca en Mexicali, ahora esto de Japón. Indiscutiblemente que cada uno ha tenido sus situaciones muy específicas. Y eso nos hace pensar, bueno, en qué posición estamos en la ciudad de Tijuana. Qué tan susceptibles somos para que tengamos o no una situación similar a la que se ha vivido en otras partes del mundo. Y pues tenemos que, no quisiera, pero tenemos que de alguna manera capitalizarlo. Porque la ciudad de Tijuana es una ciudad altamente vulnerable. Es una ciudad muy joven. Se tiene una corta historia. Se tiene más historia en San Diego, obviamente, o en Ensenada, pero especialmente de Tijuana no se tiene la misma historia que se tiene por allá. Entonces tenemos que andar buscando información en lo que tiene que ver con desastres o eventos, fenómenos meteorológicos y geológicos que han provocado angustia o problemas. Y no es mucho más allá de 200 años lo que hay. Entonces, si eso lo comparamos con los periodos cíclicos de la propia naturaleza que pueden ser en fenómenos geológicos o hidrometeorológicos, pues no es nada. Entonces, nos vamos con una falsa sensación de seguridad de que como en la ciudad de Tijuana en su historia no hemos tenido nunca un desastre de proporciones grandes, y espero que nunca lo tengamos, creemos que no lo vamos a tener. Como nunca hemos tenido un terremoto, pues pensamos que nunca lo vamos a tener. Como cuando hubo las lluvias torrenciales en 1916, era un pueblo muy pequeño y lo poco que se afectó fue el hipódromo que acaba de establecerse ahí por donde está la línea, pues tampoco fue así verdaderamente llamativo. Pero Tijuana hoy en día, de acuerdo a Inegi, me voy a ir por esos números oficiales, ustedes determinarán si son correctos o no, nos dicen que tenemos un poquito más de un millón y medio de habitantes en la ciudad de Tijuana. Tengo entendido que crece casi al 5.5% anual. Está asentada sobre un suelo geológicamente hablando muy joven, no le ha dado oportunidad el tiempo de que se compacte. Tijuana está sumamente accidentado en su topografía, estamos asentados casi sobre 30 cuencas o subcuencas, con laderas muy inestables. Lo que es la Tijuana antigua, ya no hay zonas adecuadas para su desarrollo, sin embargo, se siguen desarrollando y se siguen explotando. Tijuana ha crecido históricamente sin la idea de que un día pueda haber un terremoto, a excepción de algunas obras que el propio constructor o el propio inversionista se las va a quedar para él. Y él quiere que su inversión sea permanente. A lo mejor ahí podemos tal vez pensar en que tienen una muy buena ingeniería, están considerando una serie de riesgos. Pero también vemos desarrollos habitacionales donde en menos de dos, tres años ya las casas tienen daños sustanciales en sus muros, en los pisos, en los jardines, en las bardas. Entonces, ha ido creciendo sin es mentalidad, nosotros mismos, quienes hemos vivido aquí toda la vida, quienes han llegado posteriormente, pues no es algo de lo cual se toca seguidamente. Entonces, esa ausencia de información y de percepción del riesgo es una de las primeras o más grandes barreras que tenemos nosotros en protección civil para difundir la cultura de la protección civil. Y cuando suceden estos fenómenos como el de ahora de Japón, pues tenemos que capitalizarlo, tenemos que decir, bueno, ¿por qué sucedió allá y qué posibilidades hay de que suceda acá? O lo que pasó en Haití, o lo que ha pasado en otras partes del mundo, en China, en Pakistán, en la India, en Turquía, en Italia, en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia, en la Ciudad de México. ¿Y qué pasa con Tijuana? Pues nosotros catalogamos a Tijuana como una ciudad de alto riesgo, sin embargo, los fenómenos perturbadores que nos amenazan no son muy frecuentes. Vaya, no son frecuentes, son muy esporádicos en el tiempo. No hemos tenido un terremoto aún, insisto, y eso lo digo en el sentido de que hay otras ciudades que presentan la amenaza más evidente o tienen un alto nivel de peligrosidad, como es mexicano en la cuestión de los terremotos. Es más probable que vayan ellos a tener otro terremoto como el que tuvieron el 4 de abril, antes de que nosotros tengamos un 6 o un 5 cercano. Son especulaciones, pero allá ellos por vivir prácticamente encima de lo que son los límites de las dos placas y el movimiento que tienen, es más probable que allá. Pero somos mucho más vulnerables en Tijuana, para que el día que suceda, vamos a tener más daños que lo que tuvieron ellos definitivamente en Mexicali. Las lluvias torrenciales que hemos tenido en el tiempo, bueno, pues hay algunas que podemos recordar, yo recuerdo algunas y que me tocó vivirlas ahí cuando estaba, era más joven. En 1978, donde ya empecé a hacer mis pininos en los grupos de rescate. En 1980, donde me arriesgué verdaderamente sobre manera de andar cruzando arroyos y el río Tijuana, en lo que ahora es la segunda y tercera etapa del río, que no había absolutamente ningún desarrollo, eran las colonias, todas inundadas, arrastradas por las corrientes en aquella ocasión, en el 30 de enero de 1980. Posteriormente en 1992, 91-92, luego vino el que ya marcó como un parteaguas en la protección civil municipal de Tijuana, que fue en 1993, en donde se tienen estimados de hasta 13 mil damnificados, 35 personas fallecieron en la ciudad de Tijuana, 25 personas atentando cruzar Estados Unidos a través del río Tijuana, se los llevó el agua, y ya de ahí, pues hemos tenido una serie de procesos de lluvias fuertes, pero que no han rebasado, ni la del 78, ni la del 80, ni la del 93. Sin embargo, en 1916, hablan las estadísticas, de que por el río Tijuana bajaron 2.250 metros cúbicos por segundo. Entonces yo dije, bueno, pues qué tanto es eso. Puedo decir que a lo mejor esto es un litro, son dos litros, pero qué tanto es 2.250 metros cúbicos por segundo. Bueno, en 1980, donde casi se desborda, en donde está el Puente Negro, en donde está el Puente del Ferrocarril, quienes no conocen, es justamente donde empieza la zona urbana del río Tijuana, estuvo un tris de desbordarse, porque ahí empezaba la zona. Al ver yo esas corrientes de agua enormes, muy parecidos a lo que vi en las imágenes, con el huracán Alex, en Monterrey, eso estaba más o menos en 800 metros cúbicos por segundo. En 1993, el río, según CNA, llegó casi a los 1.000 metros cúbicos por segundo. Bueno, en 1916 tiene catalogado San Diego como la experiencia más trágica y de mayores daños en la historia. Quienes conocen Estados Unidos y han cruzado, luego, pues ahí donde está la Palm, y luego viene la Main, entre medio hay un vallecito, el vallecito de Otay, en la parte alta hay una presa, la presa de Otay. En 1916 la presa se reventó y tuvo una avenida de agua donde ahí hubo la mayor cantidad de muertos en San Diego. Pero también un poquito más al norte está la presa de Sweetwater. También se reventó esa presa en esa ocasión. Son lluvias que si nos vuelven a tocar vamos a tener problemas muy serios. Bueno, aquí abajo ya por lo menos está canalizado el río Tijuana. Y la presa la están manteniendo adecuadamente después de la experiencia de 1980. Porque en 1980 el agua estuvo a 30 centímetros de desbordarse por encima de la pared. A 30 centímetros, tanto así, yo lo vi, nadie me lo está contando. Y sobre las nueve compuertas el agua estaba brincándose porque no le habían dado el mantenimiento adecuado a las compuertas y no las podían abrir. Hasta que finalmente con carruchas y malacates pudieron levantarles y empezaron a desfogar la presa. Hoy en día a raíz de aquello tienen un estricto mantenimiento de la presa, de los motores, de las compuertas. Y podemos pensar que la Comisión Nacional del Agua va a estar muy al tanto de ello. Entonces, en lo que son las tres etapas del río no vamos a tener problemas. Pero del otro lado donde viene el río del Alamar, pues ahí apenas está en desarrollo. Hay muchos asentamientos regulares e irregulares que desde nuestro punto de vista creo que están muy comprometidos y expuestos. Hoy en día, ahorita las dos presas que están aguas arriba del río Alamar están llenas, que es la Barret y la Morena. Nosotros pudimos constatar que posteriormente a las lluvias que hubo hace 15 días, el agua llenaba el canal por dos días después de que había llovido, algo que normalmente no pasa, porque ahora ya todo el agua que escurre sigue corriendo. Si nos llega a tocar en unas condiciones similares una lluvia de esas, vamos a tener problemas muy muy serios en lo que es el Alamar. Pero además vamos a tener problemas muy serios en todos los cañones de Tijuana. Muchos de ellos ya tienen una infraestructura pluvial adecuada. Pero en el 2008-2009 tuvimos lluvias intensas, tuvimos una celda de lluvia muy fuerte, que desbordó el pluvial del cañón Johnson, lo desbordó por completo y enfrente de todo lo que es la avenida Constitución, donde está la calle 8, la policía estaba ahí, los bomberos, arrastró vehículos y todo eso. O sea, superó la capacidad de agua que tiene ese pluvial. No me gusta ser, no quiero ser fatalista, pero de repente hay eventos que rebasan lo que uno espera. Y esa es la experiencia que tuvo Japón, y Japón ha tenido dos experiencias últimas. Uno fue el terremoto de Kobe en 1995 y ahora el terremoto. En Kobe ellos no esperaban que en la bahía de Osaka, donde está la ciudad de Kobe, fueran a tener un terremoto de esa magnitud y con esas sacudidas, esas aceleraciones. Yo he tenido la oportunidad de estar en Japón, estuve un año después, dos años después del terremoto de Kobe, en 1998, luego pudieron regresar en el 2000. Y en el 98 platicamos con uno de los ingenieros que habían diseñado la carretera a desnivel, una carretera elevada, que el terremoto la tumbó por completo. Y dice que cuando supieron de la noticia aquel día, le echaron a llorar y dijeron que cómo era posible si le habían echado toda la ingeniería, todo el conocimiento, todo absolutamente que tenían a su alcance los japoneses para hacer una carretera extremadamente segura, y el fenómeno los había rebasado. O sea, ellos esperaban un terremoto de menos magnitud del que había ocurrido. Y ahora con lo del terremoto de 9 grados en Japón también los rebasó. Ellos no esperaban un terremoto de esa magnitud, no esperaban que un tsunami fuera a ocasionarlas esos problemas, y mucho menos esperaban que fueran a tener, a pesar del fenómeno natural que los pone en la cuerda floja, el fenómeno generado por la mano del hombre, que es ahora el problema de la redactividad para utilizar la energía nuclear. Entonces hay fenómenos naturales todavía que nos rebasan definitivamente. Entonces nos preguntamos, ¿qué estudios tenemos de Tijuana para pensar verdaderamente cuáles son los fenómenos que estamos esperando normales? ¿Lluvias de cuánto? ¿Terremotos de qué magnitud? ¿Cuáles son las fuentes que pueden generar esos terremotos? ¿Cuáles son los lugares de Tijuana que se pueden afectar más? ¿En dónde podemos esperar mayores aceleraciones? ¿Qué tipo de estructura o habitación o casas con qué materiales tenemos en dónde? ¿En dónde podemos esperar mayores afectaciones? ¿En dónde vamos a tener deslizamientos de masas de terreno? ¿En dónde vamos a tener caídas de viviendas? ¿O dónde va a haber licuefacción? Bueno, pues ahí la llevamos, pero muy despacio. Muy despacio. Yo empecé a trabajar en Protección Civil en 1993 y llegué como voluntario. Y como voluntario me vieron allá a las 12 de la noche en los pasillos del Palacio Municipal y al día siguiente me ofrecieron trabajo, lo cual acepté. Y cuando hubo cambio de presidente municipal entre Osuna Jaime y Osuna Millán, el 95 al 96, el hoy gobernador me dijo, pues vamos a invitarte Rocías porque eres el menos bueno, como quien dice, porque en ese entonces no había mucha cultura en ese sentido. Yo sí agradezco que hayan tenido esa paciencia Osuna Millán, Kiko Vega, Jesús González, luego me vuelve a llamar Jorge Ramos y me deposita la confianza Carlos Bustamante. Gracias a esa paciencia, a esa confianza, bueno, pues hemos aprendido, hemos dedicado, hemos buscado, hemos tenido acciones y hemos desarrollado proyectos con Naciones Unidas. En los 90 hubo la década internacional para la reducción de desastres naturales, la cual trabajamos con ellos con el proyecto Radios, que aún estamos llevando a cabo mes con mes, todos los segundos martes de cada mes en la Canaco, a las 10 de la mañana, es abierto para los que gusten ir. Creemos que este próximo martes vamos a tener casa llena, como sucedió después del terremoto de Haití, después del terremoto de Chile y sobre todo después del terremoto de Mexicali. Vamos a tener casa llena. Pero no somos nomás nosotros, o sea, van científicos del CICESE, hemos invitado a gente al COLEF, el maestro Rodríguez Esteves es asesor de nosotros en Radios. Entonces hemos ido trabajando, pero a Tijuana le hace falta mucho, 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 más estudios. Ahorita estamos trabajando para tener un Atlas de Riesgo, bueno, más bien, vaya, hablando en el sentido estricto de la palabra, queremos un Atlas de Riesgo con 9 tomos. O con 12 tomos, en donde cada tomo sea para cada delegación, porque es tan a detalle la problemática de Tijuana, que tiene que ser por delegación, o dividirlo por cuencas, porque luego los medios me preguntan qué colonias son de alto riesgo, lo que pasa es que hay colonias que tienen cuatro o cinco casas de alto riesgo y hay otras que toda la colonia es de alto riesgo. Entonces no podemos hablar de qué colonia es mayor, qué delegaciones, pues creo que la del centro es la que menos riesgo tiene y la de Otay una buena parte, pero Otay tiene todo lo que es el cañón del Pastegé y si nos vamos hacia el este, el Centenario, pues tienen los cañones que bajan, que son el nido de las Águilas y las Torres, con problemas serios de avenidas de agua. Fíjense, en el cañón Las Torres, los norteamericanos que han hecho ahora su obra, esa magna que nos divide de los dos países, ellos pusieron cuatro tubos en el pluvial, cuatro tubos de un metro noventa cada uno. Ellos están considerando que va a bajar en alguna ocasión una cantidad, suficiente agua que necesitan cuatro tubos de un metro noventa. Y en lo que cruzas la calle, están las casas y tienen un pedacito que no va de metro y medio de arroyito. Y ahí están. Y cuando llegamos abajo a la carretera que va a Tecate, los ingenieros mexicanos calcularon que el agua iba a bajar con tanta fuerza y tanta cantidad que hicieron un pluvial de casi, que son casi tres metros o cuatro metros de diámetro. Puede caber fácilmente una camioneta por dentro. O sea, los ingenieros están calculando adecuadamente, pero nosotros hemos permitido que el asentamiento humano sea totalmente ilegal, sin orden, y ya están. Inclusive en un sitio de ese cañón, el agua que pasa todos los días, que es el arroyito de aguas negras, pasa por abajo de dos casas. Y cuando llueve muy fuerte, se les llena el pluvialito que tienen. Ese es un problema muy grave que tenemos, por ejemplo, ahí, ¿no? Entonces hemos ido haciendo estudios, tenemos análisis, vemos, pero, el pero es que protección civil no controla el crecimiento de la ciudad. No es nuestra responsabilidad de acuerdo a la reglamentación y las leyes. Nosotros no somos los que damos o no permisos para construcción. Tampoco contribuimos en dar o no el visto bueno. Mucho menos provocamos asentamientos ilegales, porque luego hay líderes que van y llevan. Sin embargo, en ese sentido hemos avanzado mucho porque las autoridades que tienen que regularizar los terrenos nos piden una opinión a nosotros. Una opinión de una zona y a veces vamos hasta puntualmente de terreno por terreno. Que eso ya es un avance, porque anteriormente se regularizaban así nomás, ¿no? Pero tenemos tantas zonas que fueron regularizadas y que son zonas de alto riesgo, que tienen agua, teléfono, pavimento, energía eléctrica. Y la gente hace sus autoconstrucciones. Y una de las consecuencias de las autoconstrucciones, sin tener ningún fenómeno natural que nos ha impactado, de consideraciones fuertes, pues provocó que se cayera un muro y murieran cuatro personas. Tres niños y con su mamá. Tranquilamente en su casa, mientras el papá estaba trabajando en Estados Unidos tratando de llevar el sustento, fallece esta persona por una actividad inadecuada en un corte de tierra que el señor seguramente no tuvo la menor idea del peligro al cual estaba exponiendo a su familia. Pero que tampoco nosotros como municipio pudimos prever y pararlo y decirle, así no se hace, está haciendo algo ilegal y no sé, se les deja totalmente. Y eso sin haber tenido un fenómeno perturbador. Pero una semana antes que habíamos tenido las lluvias, que no fueron torrenciales de ninguna manera, recibimos el reporte de aproximadamente 15 muros que se habían colapsado o fallado. De esos 15, 5 habían producido daños casi totales en las viviendas. Afortunadamente no se murió nadie. Pero en las lluvias anteriores a aquellas teníamos un registro casi de 25 muros y bardas y taludes fallados con daños serios. Y en las lluvias de inicio de año que estuvieron fuertes, muy abundantes, contamos más de 50. Y si a eso le agregamos los problemas constructivos de fraccionamientos, entre comillas, autorizados y bien hechos, pues tenemos un muro que colapsó ahí en Monterrey Vista, pegadito a lo que es fraccionamiento de la sierra. Y así estamos. Entonces, hoy mandé un mensaje porque está llevando a cabo la segunda reunión regional de prevención de desastres de las Américas, desarrollado por la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres, junto con el gobierno mexicano, en Nayarit. Y aprovechando las redes, pues yo le mandé un mensaje diciendo, bueno, pues desde aquí de Tijuana, quiero decirles que Protección Civil lo único que hace es tratar de acolchonar los efectos que provoca la mala urbanización, porque no prevenimos desastres. Si nos vamos ahora sí a hacer una comparación de qué tan expuestos estamos a tsunamis y ese tipo de cosas, bueno, no tenemos un estudio especializado, bien definido, hecho por las personas que lo tienen que hacer, sismólogos, oceanólogos, oceanógrafos, sin embargo, echamos mano de lo que hay, de lo que hemos oído, de lo que nos han platicado tanto doctores, maestros del CISESE o como podemos ver lo que tiene San Diego. California tiene un estudio del riesgo de tsunami de toda su costa, y obviamente termina aquí donde está Imperial Beach, ahí termina, ¿no? Pero nos deja un dato bien interesante, en donde está lo que era el famoso Parque de la Amistad, que nomás te acercabas y como que te apuntabas, o sea que de mucha amistad no era, pero así era conocido como el Parque de la Amistad, y a ese nivel está el Faro y la Plaza de Toros, y prácticamente toda playa de Tijuana está al mismo nivel, poquito más, poquito menos. Bueno, en ese plano que ellos tienen, el Parque de la Amistad no se inunda, en el peor de los casos que ellos estiman, tanto por fuentes cercanas como fuentes lejanas. Se mete por el estuario del río Tijuana, alrededor de 500 metros, pegado a la línea hay algunas entradas de algunos cañoncitos, los que han ido ahí a comer a donde está el yogur jardín, que tienen, por ahí se metería el agua, porque está un poco más al nivel, posteriormente más hacia el este, cerca de donde dicen que está la casa de Juan Gabriel, por un ladito, una que tiene así unas cúpulas, bueno, pues ahí también tiene un cañoncito, también se metería el agua. Entonces nosotros, eso lo extrapolamos hacia este lado, y decimos, bueno, pues si está en todo ese nivel, tenemos ese talud sobre el nivel del mar, que en algunos lugares son hasta 3 o 4 metros, y si allá no se les va a meter el agua, su Parque de la Amistad es tampoco aquí. Además, lo que nos ha dicho el doctor Ortiz en el CICESE, es de que para las costas de Tijuana, Rosarito y Ensenada, pues lo que él más teme que pueda suceder en algún momento algo es en Rosarito, porque tiene prácticamente hasta el nivel del mar, sobre todo la colonia mexical y la obrera, y Ensenada, que es el muelle, la bahía de Ensenada, el tsunami tengo entendido que es ola de bahía. Y los que pudimos ver la televisión de cómo se metió la ola en Santa Cruz, California, mientras en mar abierto se pierde la ola de tsunami entre el oleaje cotidiano, porque no es más allá de lo que está habiendo, no se ve. Hubo una gran cantidad de personas que se acercaron el día del tsunami, que tuvimos que cerrar las calles, no por el peligro del tsunami, sino porque ya no cabían más carros adentro que querían ir a ver la ola. Sí, se esperaban que iba a venir la gran ola y todo, y iban a tomar sus videos y lo iban a subir al YouTube. No, pues decepción, no se vio. No hubo esa ola, sí llegó, sí se levantó, creo que un metro, estaba la marea baja. Entonces, en mar abierto no se ve, pero se mete por los canales de navegación, y ahí es donde entra la ola, y es por lo que tienen peligro, o temen que Ensenada pueda ser uno de los lugares donde más se afecte. Y si la cosa pudiera ser más grave, bueno, pues Rosarito y a lo mejor Maneadero, de quienes conocen Maneadero, está exactamente atrás del estero, a muy bajo nivel del mar, que pudiera tal vez en casos extremos llegarle. Pero, ahora con los fondos federales para la prevención de desastres, tanto de gobernación como Cedesol, pues se está buscando la manera de que se inviertan para que se haga un estudio a medida del estado de Baja California, para que entonces, sí, científicamente nos digan qué acciones tenemos que hacer, y si hay que hacer notificaciones y rutas de evacuación, porque hasta el momento no, consideramos que no es necesario. Eso es para el tsunami, y mucho menos para un terremoto de 9 grados. Aquí lo que estiman los sismólogos son terremotos que pueden ser como máxima de 6.5, y algunos le pueden decir que 7 grados, 7.5 en la falla de San Clemente, que está aguas adentro. Entonces, como fallas que nos están amenazando a la ciudad de Tijuana, tenemos al norte la falla de La Nación, un poquito más allá, sobre el centro de San Diego y la vía de San Diego, la falla de Rose Canyon, hacia el mar sí tenemos una serie de fallas, desde Silver Strand, Coronado Banks, San Diego Banks, y luego San Clemente, capaces de generar 6.6.5, y hacia el sureste tenemos la falla de Vallecitos, que hay quienes, estuve en la reunión del Instituto de Ingeniería Antisísmica, o de Ingeniería Contra Terremotos, en San Diego, y un sismólogo de la Universidad de San Diego, se atrevió a decir que la falla de Vallecitos con la de Rose Canyon, la unión era el río Tijuana. Dice, hay que estudiarlo, pero teóricamente es eso, y si es así, pues estamos corriendo un peligro tremendo, es cuestión de todavía estudiar. Pero tenemos la falla de Vallecitos, que también nos puede hacia el sureste, son las fallas que nos rodean, cercanas, fíjense, si supieron del terremoto de Nueva Zelanda, hace poco, en Christchurch, fue un terremoto, no estoy seguro, 6.4, más o menos, de los que ha tenido réplicas Japón a cada rato, y no pasa nada. Bueno, ese terremoto, ahora, el jueves previo, en la mañana, antes del terremoto de Japón, escuché en las noticias, que el gobierno de Christchurch tenía que demoler el 50% de los edificios, porque quedaron dañados por el terremoto de 6.5 grados. Yo lo comparo con ellos, porque en su historia no tenía un terremoto cercano, el terremoto más fuerte que habían tenido era el de 7.5 hace unos meses, y que este 6.0 y fracción fue una réplica aquel. Entonces, si a nosotros nos pilla un terremoto cercano, de 6.5, el CISESE nos advierte que vamos a tener aceleraciones fuertes, y con ello vamos a tener problemas graves. Ellos estiman que si llega a romper la falla de Silver Strand, que pasa prácticamente pegado a la costa, vamos a tener intensidades de 10, intensidades de 10 empleados de Tijuana, intensidad de Mercalli, que es el número de daños, en playas de Tijuana no aquí, porque es distinto, yo le voy a dejar a Ramón que es platique eso, que les platique un poquito más sobre el terreno donde está sentado el colegio, creo que está sobre pura piedra, buen material, no es que la piedra es el buen, la roca es el buen material, pero bueno, ustedes se pueden meter a la página de tijuana.gov.mx, dependencias, protección civil, van a ver el estudio de microzonificación sísmica hecho por el CISESE, en donde pueden ver esos ejemplos de las aceleraciones esperadas por un terremoto, y que la verdad de las cosas no nos pinta nada bien. Por consiguiente, tenemos que trabajar para reducir la vulnerabilidad de la ciudad, es un problema verdaderamente grave, y para terminar, nomás les pongo un pensamiento que yo siempre he tenido, si pensamos como ciudad, independientemente de que cada quien tiene su familia y sus sentimientos, si nos toca el terremoto, ahora en los próximos 10 años, le estamos salvando la vida a muchos cientos de miles para el futuro, o a miles, porque si seguimos con esta tranquilidad de indiferencia sobre los riesgos sísmicos en la ciudad, y el terremoto llega dentro de 50, 60 años, los daños van a ser bastante más severos de lo que pueden ser hoy, porque la ciudad va a seguir creciendo con la ignorancia, tanto de la falta del conocimiento como de ignorarlo, no lo quiero ver, seguirán asentamientos con autoconstrucción, esperando a que venga el terremoto que nos defina el antes y el después, y eso es una de las cosas que queremos en Protección Civil, que no necesitamos ese fenómeno que nos ponga como el parteaguas, el Sistema Nacional de Protección Civil nace a raíz de un fenómeno perturbador, que provoca miles de muertos, un impacto al Producto Interno Bruto severo, y ese es el parteaguas, en Mexicali, el parteaguas de la protección civil, es el 7.2 del 4 de abril, que ya están por conmemorar el primer aniversario, y están viendo a ver con qué logros después del terremoto, y la cosa interesante es que nosotros venimos trabajando sobre el riesgo sísmico desde 1998, y Mexicali ha podido hacer mucho más y rebasar lo que Tijuana ha pretendido, gracias a su terremoto, no queremos que pase eso en Tijuana, podemos hacerlo algo, entonces ustedes tienen una gran responsabilidad para donde van a aplicar sus conocimientos, ya sean Tijuana o donde sea, mi hija me ha estado ya, 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 mejor ya me está hablando por el altoparlante, entonces esa es la perspectiva así muy general de nuestra ciudad de Tijuana, yo sé que quedan muchas dudas, y para ello está Ramón que se las va a contestar, pues voy a ampliar más, gracias, gracias, si tienen preguntas, comentarios, con todo gusto, a ver, sí, nada más, vamos a abrir la sesión de preguntas y respuestas, y si tienen algo que tenga que ver también, aprovechando que está aquí Ramón, y él es geólogo, ok, entonces él nos puede dar mucha más información en términos de, de lo que nos acaba de ilustrar Antonio, sobre todo con cuestiones de sismos, ¿no?, movimientos de la tierra, entonces le cedemos la palabra aquí, a ti Wendy, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Wendy, de la maestría en la administración integral del ambiente, y pues mi pregunta más que nada va en cuestión a prevención, una duda, bueno, la mayoría de los del COLEF habitan en playas de Tijuana, entonces, pues ahorita, en lo que terminan de construir el puente y la otra carretera, que es otra salida de playas, en caso de un, de un sismo grande, ¿hacia dónde pueden ellos salir? Hoy precisamente veníamos por la, por la carretera internacional, hubo por ahí un choque de una camioneta, detuvo todo el tráfico, y pues todo lo que es la entrada de playas, se queda totalmente atorado, y nada más fue un choque, entonces en caso de que todo el mundo quede histérico, y quiera salir por la única entrada y salida de playas, ¿qué, qué va a pasar? O sea, ¿qué se puede hacer en ese caso? ¿Cómo se puede prevenir? ¿Para, si no pueden salir de playas, pues por lo menos en qué, ¿cuáles son los puntos estratégicos para ubicarse y evitar sufrir un daño grave? Sí, pues eso es un, una, un cuestionamiento que se ha tenido, pues yo creo que desde que playas de Tijuana se fundó allá en los sesentas, en una ocasión se rompió el ducto de aguas negras, y provocó que se bloqueara el camino, y por varios días tuvieron problemas para entrar y salir, y ahí fue donde se concibió la idea de que tenían ya urgentemente hacer una alternativa, una vía alternativa, que es lo que están haciendo ahora, hemos tenido pláticas con algunos residentes de playas de Tijuana, y sí les decimos que deben de tener un buen plan familiar de contingencias, tienen que tener un buen abasto en sus casas, suficiente de agua, de comida, por si llegase a suceder el hecho de que se dificulta la entrada y la salida a este lugar, tienen conexión a través de la carretera que va a Rosarito, pero igual y ante las situaciones graves llega a fallar, o sea, cuando, cuando hablamos de una, de un plan de contingencias y cómo responder, tenemos que partir del peor de los escenarios, porque si lo hacemos del escenario más leve, pues nos va a rebasar, entonces el peor de los escenarios es de que por días, no todos, no todos, puedan salir y entrar, y que no puedan entrar quienes abastecen a los mercados, de manera fácil, o quienes abastecen el combustible, ya sea de gasolina o de gas, y entonces se pierde esa capacidad de tener a playas de Tijuana como una pequeña ciudad, pequeñito, en donde tienen todo, y sea necesario que ustedes sean autosuficientes en ese tiempo, entonces tienen que empezar por tener un buen plan familiar de contingencias, con el abasto necesario, para, este, autoatenderse, y, y las autoridades deberán de trabajar, además de que seguramente en otros puntos, en abrir los accesos necesarios por donde sea posible, primero, primero, pues para dar el abastecimiento de las líneas vitales, que es lo más principal, la salud que se tenga que dar, por eso nosotros siempre hablamos que los bomberos deben de tener una muy buena, digo bomberos porque por allá son compañeros bomberos, tienen que tener una buena estación de bomberos, bien surtida, con personal debidamente capacitado en primeros auxilios, y los hospitales privados que tienen se van a tener que convertir en hospitales públicos, entonces tienen que prepararse para enfrentar una emergencia de ese tamaño, y ya que terminen la carretera, pues van a tener una alternativa de, si es por cuestiones leves, como accidentes o un gran concierto que de repente le cierra la carretera, bueno, van a tener la alternativa de salir por otra ruta, pero lo importante es que empiecen ustedes por asegurarse de que pueden sobrevivir, después de una calamidad. ¿Alguien más? Buenas tardes, mi nombre es Marlene Escobar, de La Maía, usted mencionaba una palabra muy interesante, que es la falta de cultura de riesgo, entonces mi pregunta va, o más que pregunta, una reflexión, si esa cultura de riesgo no podría construirse a partir de esa alianza que ya se ve allí al frente, academia, gobierno, para que tome fuerza la zonificación de las zonas cuando se va a construir, y dependa de ese certificado la viabilidad de un desarrollo urbanístico, es la lógica, pero ¿cómo hacemos para que desde la academia y desde la sociedad civil, esa lógica tenga un peso desde un punto de vista legal? es el momento, todo el mundo está, estamos todos como, ¿cómo se dice? tocados, sentidos, es el momento para, así como dicen los grandes pensadores, que los problemas son oportunidades, es la oportunidad, para que busquemos una salida, y se haga, y el punto de partida sería que la oficina de protección civil, desde algún modo, jale el presupuesto necesario para establecer una zonificación con criterios técnicos y le dé la propiedad y la autoridad técnica para decir, ahí no, y es tu responsabilidad al gobierno de tal dependencia, si lo autorizas, porque esto está diciendo técnicamente que no es viable, para que te quites y para que no te pongas, entonces, ahí va mi reflexión. Sí, tienes toda la razón, por ejemplo, un ejemplo muy rápido, en 1933, en Long Beach, ocurre un terremoto, y se vienen abajo varias escuelas, y fallecen estudiantes, y además tienen una pérdida importante en una infraestructura educativa. Cuando revisan los datos, y resulta que esas escuelas habían sido autorizadas por una sola autoridad, llegaron a la conclusión de que todas las escuelas y todos los edificios estratégicos, importantes, tienen que ser, por lo menos autorizados por las autoridades locales, estatales y federales. De esa manera, no va a haber la probabilidad de que se favoreció de alguna u otra manera. Hemos estado platicando con algunas otras personas de otros lugares, y bueno, por lo menos en España, para desarrollos importantes, donde ya tienen zonificadas las zonas que tienen que intervenir protección civil para dar el visto bueno, tiene que dar el visto bueno después de hacer un análisis del proyecto que se pretende generar o desarrollar en ese lugar. ¿Y por qué protección civil? Bueno, porque en protección civil se tiene la capacidad adecuada y la educación correcta, se tiene la percepción del riesgo, ¿no? Y ojalá llegue ya el momento en que las dependencias en general lo tengan. Pero es algo que hemos estado buscando, no más nosotros, también algunos regidores están luchando porque se modifique el reglamento y no siga sucediendo lo que está pasando en fraccionamientos formales. que cuando se revisa el papeleo que se hizo en los trámites, pues todos los trámites entraron bien. Los trámites. Pero ya a la hora de ejecutarlos no tenía nada que ver una cosa con otra y ahorita se están pagando las consecuencias. Ojalá, eso también depende mucho de ustedes, ¿no? De la población, de que insistan en que se tiene que modificar y si los reglamentos que tenemos ahorita son buenos o malos, se tienen que cumplir al 100%, al pie de la letra. Ya con eso vamos a llevar una mejoría. Pero sí es importante hacer esas modificaciones. Gracias. Había otra pregunta acá. Con el señor Fidel Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Rosquillas. Mi pregunta sería la siguiente. Con esta nueva administración que acaba de entrar, ¿se ha pensado en desarrollar algún programa para todo ese cúmulo de información que ha tenido oportunidad de recabar protección civil en estos años pueda de alguna manera aterrizarse a la población? Porque finalmente llegamos a un punto donde toda la investigación y la información que se recaba como que queda únicamente entre la autoridad, las entidades educativas, pero siendo la población el elemento más vulnerable de la ecuación, creo que igualmente debe de fortalecerse. Y mi pregunta sería si con esta administración se ha pensado en diseñar algún programa para concientizar y sensibilizar más a la población en los temas relacionados con la protección civil. Pues todo el tiempo estamos pensando en cómo vamos a sensibilizar a la población. Antier se fue a dar una plática a un fraccionamiento desarrollo de interés social en donde hacía más de 20 días, casi un mes habíamos estado platicando con el líder de la comunidad. El señor estaba muy entusiasmado, pensó que inclusive con lo que había sucedido en Japón iba a tener afluencia, se hizo la invitación prácticamente a todas las padres de familia y todo y llegaron 10 personas a la plática. Y eso no es la primera vez, yo me siento congratulado de tener tanto público el día de hoy. Pero normalmente no, normalmente cuando son convocatorias ese tipo va muy poca gente, no hay esa disposición de escuchar. Afortunadamente bueno, ya vamos a tener manera de estar por lo menos saliendo una vez en un canal de televisión que se va a anunciar pronto media hora a la semana de estar mandando mensajes sobre protección civil. Pero es un mensaje de aquí hacia allá. Hoy acabo de hablar con la licencia de la Roque del Centro Cultural Tijuana en donde vamos a empezar posiblemente el jueves de la próxima semana estamos viendo la fecha exactamente en poner un punto donde la población que le interese se acerque a nosotros para hablar sobre la protección civil. Hablamos de cultura pero la cultura de protección civil donde pretendemos que sea mínimo una charla de una hora no voy a ser yo no voy a aburrir con mis asuntos sino invitar personas conocedoras de los temas que nos puedan brindar mayor sabiduría mayor información y también nosotros nos interesa eso porque es un termómetro de ver que tanto la gente se está interesando en protección civil somos 15 personas las que trabajamos ahí de los 15 tenemos que ir así como recortando tenemos una persona que está en administración tenemos otra persona que está en mantenimiento o saneamiento de limpieza ya llevamos 13 luego tenemos dos secretarias ya somos 11 yo y mi subdirector que bueno también contamos pero ya somos nueve operativos bien y de esos nueve está dos que son los que se dedican a la cultura de la difusión entonces si vemos para una población de un millón y medio o más el poder nosotros llevar la cultura hacia afuera pues es ahora sí que cuenta votos entonces es muy distinto todo lo que hemos hecho en protección civil junto con el CICES en Naciones Unidas X está en la página de tijuana.gov.mx diagonal dependencias diagonal protección civil y ahí lo van a ver en formato de PDF en su momento cuando sacamos el Atlas de Riesgo los planes de contingencia los folletos de prevenir daños estructurales no estructurales todo eso lo llevamos a las bibliotecas y a las universidades lo repartimos en todo donde se pudiera dar entonces podemos ir tanto allá como la población quiera aceptarlo obviamente que con recursos cortos porque bueno todo lo que teníamos de papelería se nos agotó estamos esperando mayor papelería entonces folletos pero para determinado estatus social el internet es un buen formato de distribución pero hay las personas con mayor riesgo las que están más vulnerables por su situación económica y social son las que menos tienen esa disposición entonces tenemos que ir allá y entregárselos entonces es difícil pero en eso andamos trabajando en tratar de llevar la información Buenas tardes mi pregunta va en términos operativos ¿cuáles son las barreras tanto políticas económicas y sociales a las que se enfrenta protección civil y en qué soluciones han pensado ustedes para que lleguen más apoyos y que realmente los programas tengan mayor impacto ¿en temas de prevención? ¿o en respuesta? en temas de prevención ok nosotros tenemos un presupuesto que se ha ido haciendo ya sistemático fíjense a veces no es necesariamente que el político en el momento el presidente municipal o los regidores o el secretario determinen que así sea o no sea así la forma y el formato en el que tenemos nos orilla eso el ayuntamiento empieza a trabajar a un mes previo a un mes del año fiscal entonces tiene un mes para hacer las propuestas de los nuevos presupuestos obviamente que llega la gente nueva a trabajar donde empiezan a ver que pendientes hay que situaciones hay y si bien a lo mejor uno tiene la experiencia de lo que ya hicimos y de lo que requerimos pues les proponemos un presupuesto ideal pero créanme que siempre ha pegado a la realidad de la ciudad de Tijuana donde sabemos que tiene una necesidad imperante en servicios públicos seguridad pública muchas cosas y decimos bueno no vamos a abusar vamos a pedir este presupuesto pero lo que yo he visto es que tienen tanto trabajo a un mes de empezar que dicen ni te metas a buscarlo ni te pongas a ver si tenemos o no dinero agárrate el presupuesto que tenían en el año anterior y ahí vemos así llevamos ya no sé cuántos años entonces romper esa inercia no la hemos podido ahorita yo tengo la experiencia de que vaya a ser entre marzo y abril que es el periodo donde se dan las ampliaciones y este tipo de cosas el que podamos abrir el presupuesto a protección civil ajustarlo a lo que dice el reglamento que por lo menos necesitamos tener cuatro jefaturas de departamento tener un poquito más de personal para capacitación recibir fondos federales para hacer una serie de acciones entonces definitivamente la la barrera más grande que tenemos es que uno en el mexicano no existe la cultura de la previsión o la prevención no la tenemos es algo con lo cual no crecemos y igual que todos hemos tenido una educación en México igual la tienen los políticos no la tienen entonces convencerlos de que es importante invertir en la en la prevención es difícil sino hasta que sucede entonces dan cuenta y para que no vuelva a suceder entonces esa es la mayor barrera que tenemos el convencer a quienes tienen que tomar las decisiones de que si nos tienen que aprobar un presupuesto ideal justo necesario sin abuso son quienes manejan el presupuesto Hola buenas tardes enfocándome un poquito más como a las fraccionamientos y construcciones con esto que pasó en laderas de Monterrey y todos estos fraccionamientos que se empezaron a construir hace como 7 10 5 años enfocados como para clase media como no sé si hay un plan como de prevención de que he visto que había de fraccionamientos empiezan a tener problemas vamos a empezar a ver que se van a empezar a caer casas aquí allá o sea es una problema lo ven como una problemática de Tijuana lo ven como hasta que empiecen a caerse empezar a ver o o como por donde va o sea como ciudadanos que vivimos en ese tipo de fraccionamientos que podemos esperar claro bien en protección civil tenemos cinco grandes ramas de amenazas o de riesgos las geológicas hidrometeológicas socioorganizativas químicas y de salud no tenemos la amenaza de la mala construcción contemplado en los cinco riesgos y lo que estamos pensando es que lo vamos a tener que aplicar en Tijuana de que también los malos fraccionadores los malos ingenieros están siendo ya una amenaza para la ciudad de Tijuana definitivamente no nos queda otra ¿no? o sea fraccionamientos en donde vemos que no han aplicado la ingeniería de geotecnia adecuada o no han querido obedecer a lo que el geólogo le dice que hay que hacer esto hay que hacer aquello no no lo hacen simplemente construyen y con el tiempo las casas empiezan a tener problemas entonces en ese sentido nosotros no nos queremos meter a fondo a menos que administración urbana nos diga aquel fraccionamiento que autorizamos que tiene un responsable ingeniero responsable como perito y por ciertas deficiencias en la construcción ahora lo tenemos que poner como de alto riesgo pero no porque ocurrió un terremoto o porque ocurrió lluvias verdaderamente extraordinarias que vinieron y salieron del caos entonces era lo que decía nosotros en protección civil no podemos prevenir desastres mientras quienes le estén cargados del desarrollo urbano no sea quien aplique al pie de la letra los reglamentos y que los ingenieros apliquen con ética los conocimientos como es mientras tanto pues estamos vigilando vamos y a lo mejor hacemos el trabajo más conchudo de todos sabes que tu casa está cayendo una calcomanía roja y te recomendamos que te salgas y ya con eso pues es que es lo que me toca hacer por cierto necesitas tener un plan de contingencia familiar tu agua y todo lo demás entonces a la gente no le gusta que vayamos con eso quiere que vayamos con la solución y era lo que teníamos hoy el pleito bueno no el pleito sino que nos reclamaban un poquito los vecinos de la sierra de que por qué no podíamos arreglar aquella cosa y el mejor ejemplo es decir bueno si nosotros vemos que se está cayendo un poste con cables de alta tensión ¿quién es el que tiene que ir a repararlo? la comisión no nosotros nosotros tenemos que ir a decirle oiga señora fíjese que sálgase de su casa porque ese poste se puede caer encima pero que esperar que venga la comisión federal electricidad a que lo repare bueno en cuestión de los fraccionamientos vamos y le decimos señora sálgase pero que me lo va a reparar no pues no se hable con la administración urbana para que vean quien se lo va a arreglar pues no nos toca a nosotros por eso era el comentario que hacías por allá a lo mejor a mí no me gustaría que tuviera que entrar protección civil a hacer la cuña que tenga que obligar a los desarrollados para que se hagan bien las cosas porque entonces a lo mejor la persona que va a ser enfrente de protección civil pues va a ser parte de ese comité que va a autorizarlo simplemente así se va a voltear la cosa entonces eso es el problema que tenemos con los desarrollos formales bueno hay una pregunta que se hace de Juárez por videoconferencia es Uriel González Pérez que es coordinador de Casa Simca de Menores Migrantes y te pregunta siendo Tijuana una ciudad con bastantes fallas geológicas en la zona urbana ¿qué estudios son los correspondientes a realizar específicamente los nuevos desarrollos habitacionales sobre todo cuando vemos que la planeación en el crecimiento de la ciudad es nula y reactiva sin planeación como dicen no corresponde a la secretaría que excelentemente encabezas hacer o participar en el plan de crecimiento urbano entonces ¿a quién le corresponde hacer evaluaciones de los proyectos sin que solo sea momentáneamente responsable la compañía constructora de estos desarrollos? bueno esa administración urbana a ver Ramón tú tienes un poquito más conocimiento sobre la ley y todo eso también le quiero dar chance a que hable no él tiene un poquito más la visión de quién es el responsable cómo por qué en ese sentido ha estado más metido en todo lo que tiene que ver la legalidad quienes deben de hacer esos estudios y por qué y cómo respondiendo a la pregunta definitivamente quien tiene la responsabilidad en ese sentido para otorgar la licencia es la dirección de administración urbana obviamente ellos tienen sus peritos ahí registrados que son los que a final de cuentas son los que firman esos documentos pero antes de eso respondiendo a la pregunta de aquí de la persona que nos amablemente nos envió la ciudad de Tijuana históricamente lo que se ha ido desarrollando la autoridad lo único que le pide al desarrollador es un estudio de mecánica de suelos pero como bien lo comenta aquí esta persona Tijuana es mucho más vulnerable desde el punto de vista geológico en ese sentido pues hay que hacer estudios más generales que nos permitan conocer el medio físico no nomás en el lugar donde se va a desarrollar el proyecto sino ampliarnos un poco más ¿qué se tiene que hacer? pues conocer la estructura del suelo a través de un estudio de geología estructural conocer los tipos de material con que están compuestos esos tipos de suelos si existen fallas y posterior a eso hacer un estudio que nos permita conocer las propiedades físicas y mecánicas de esos suelos un estudio de geotecnia ¿ok? con esos estudios eso nos va a permitir conocer cómo se comporta el suelo en cuestiones en una situación estática para la hora de construir nuestras edificaciones o si vamos a hacer cuestiones horizontales como serían caminos o cosas de ese tipo y luego posterior a eso debería hacerse un estudio de esas propiedades físicas y mecánicas de esos suelos pero en condiciones dinámicas ¿por qué? porque estamos rodeados de fallas sísmicamente activas pues pueden generar oscilaciones del suelo entonces en ese sentido se tiene forzosamente que hacer estudios en cuanto a condiciones dinámicas del suelo y armado con todo ese bajaje de información previa entonces eso tiene que proporcionarse al ingeniero que va a construir y él tiene que utilizar todos esos parámetros para diseñar esas estructuras y después de ya presentarse ese estudio a la dirección de administración urbana que es la que debe de otorgar ese permiso previa previa análisis de eso desafortunadamente en los casos que nos ha tocado participar pues prácticamente si acaso se cumple el 25 o el 30% de esos análisis previos y las consecuencias ahí están ¿alguna más? mi pregunta es bueno al principio comentaba respecto al avance de la relación que existe ahora entre ayuntamiento y protección civil mi pregunta es derivado de los estudios o de las visitas que hacen a las diferentes zonas de Tijuana ¿tienen alguna retroalimentación con el ayuntamiento? ¿hacen algún reporte de lo que encuentran? o se hace como en el ejemplo de esto del poste ¿se hace alguna ustedes en algún momento son como mediadores en estos conflictos? oh sí 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 definitivamente cuando nosotros vemos que algún servicio público o algún sistema estratégico de la ciudad está poniendo en peligro a la población que puede ser una fuga de agua o una tubería de gas o cables de alta tensión o inclusive hasta un árbol a punto de caer inmediatamente contactamos a quien tiene que resolver el problema porque nos hablan nosotros también le hablan a bomberos cuando es evidente la fuga de gas bueno pues a la compañía de gas pero a veces inclusive nosotros tenemos que hablarle a la Comisión Federal de Electricidad junto con bomberos para que vayan o a la Comisión Estatal de Servicios Públicos entonces todo eso lo vamos registrando tenemos una cantidad tremenda de detalles sin embargo tratamos de mantener el registro de los casos de que son más severos cosas que se han sucedido por cuestiones más graves pero todo eso lo canalizamos y llevamos un registro de cada uno de esos detalles definitivamente había otra mano levantada Estela y la arquitecta Hola Estela ¿existe alguna combinación con la Secretaría de Educación en el Estado para crear algún cuerpo de los investigadores que vayan a las escuelas a ayudarle a entender a los muchachos este fenómeno de los terremotos por ejemplo veía en las noticias que cuando le preguntaban a algún japonés ¿qué hiciste en cuanto sentiste el movimiento? apagué el gas cerré el gas y apagué la palanca de la luz entonces eso como que lo tienen muy grabado aquí en México yo creo que solamente corremos y gritamos y no nos no vamos a prevenir cerrar el gas para que no vaya a haber una explosión o un incendio o lo que fuera entonces me pregunto si están trabajando con las autoridades educativas para formar algunos cuerpos de multiplicadores que enseñen a los niños aparte de taparse la cabeza cuando se hacen el salón y los drills que hacen si hubiera algo más práctico en su casa que ya ves que los niños son los que llevan más la cultura a la familia que empezáramos por ahí a crear esa cultura de prevención y pues para evitar cualquier percance mayor sí han sido varios intentos varios en varias ocasiones el último intento fue a raíz del terremoto de Mexicali en donde inclusive hicimos una presentación en powerpoint muy explicativa para que no fuéramos nosotros los que la diéramos sino que los mismos profesores empezando desde lo que es el globo terráqueo y el núcleo y la corteza y las placas tectónicas y que es un sismo y que es una falla o sea toda esa información hasta llegar al grado de bueno pues cuáles son las acciones que tenemos que seguir en la escuela o en la casa con la intención de que los mismos profesores fueran quienes los tuvieran dando a los alumnos pero ya no sabemos hasta qué punto ellos lo están replicando sé que ahora el gobierno del estado junto con protección civil estatal junto con el sistema educativo en Mexicali están llevando eso y que ya lo van a traer a Tijuana entonces casi casi le vamos a dejar el paquete ya a protección civil estatal para que lo continúe con la ayuda que podamos dar nosotros pero yo creo que lo ideal ahí es que se tiene que romper la inercia se tiene que meter en el programa de enseñanza de la primaria la secundaria y la preparatoria inclusive para que cuando protección civil en un futuro vaya a dar recomendaciones quien recibe la recomendación ya sepa lo que es un terremoto lo que son las placas porque se hacen los tsunamis porque son los deslizamientos una serie de información que por ejemplo en California se lo explican desde la primaria secundaria en la preparatoria si un chico de ellos quiere verdaderamente echarle ganas cuando salga a la preparatoria sale con un nivel bastante amplio de lo que son las ciencias de la tierra entonces es más fácil que capten toda esa información del porqué hay que estar preparados pero si estamos buscando la manera de que haya en esos pero ha sido muchos intentos Rosque, ya sí geólogo al final llegamos al meollo de que nos toca seguir impulsando por el lado de los regidores la revisión de ese reglamento estamos Héctor Osuna con la revisión no se da la frenan y los únicos que nos pueden ayudar a impulsar esto son los regidores y me queda claro que se ha iniciado en varias administraciones se acaba la administración y no se logra llegar a nada entonces pues primeramente que bueno que estás allí otra vez Rosquilla y pues pedirte que por allí lo sigan impulsando a través de radios ¿verdad? es algo que hemos estado impulsando también que la ley de edificaciones del estado se modifique y con ello los reglamentos municipales por lo menos vamos a tratar nosotros tratando de 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 hacer un un esfuerzo extra al reglamento es un proyecto pedir fondos federales para hacer un manual de autoconstrucción antisísmica y en y en laderas críticas utilizando los materiales que que se usan en Tijuana por lo menos hacer un un buen instructivo a color a detalle de de este tipo de varilla la mezcla que se debe usar los amarres que se deben de tener las trabas las dimensiones para que la autoconstrucción por lo menos no se haga a como ahí más o menos le dijeron sino que ya tengamos algo que defina claramente independientemente de que el reglamento te lo diga no esto es y obviamente se lo vamos a pedir que lo hagan ingenieros de 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 preferencia con posgrado en ingeniería sísmica asociados con geotécnicos para que también se conozca el modo de por qué no hacer cortes a 90 grados o si van a hacer un muro de contención como lo tienen que hacer en determinado suelo y que esté a disposición de todo mundo en todas las delegaciones para que quien quiera hacer una autoconstrucción la tenga mientras se hace o no la modificación al reglamento o mientras se verifica o no lo que se hace en las colonias pero por lo menos crea esa conciencia personal porque en Tijuana vemos ahorita se está instalando a lo mejor un asentamiento inicial con tarimas y con algunas lonas pero esa pendiente dentro de 30 años va a tener una casa de dos pisos de puro material pura autoconstrucción que va a ser de muy alto riesgo entonces si le damos ese material por lo menos podemos ya ir aminorando entonces son alternativas a que podemos a lo mejor romper esa falta de de acción de los legisladores por modificar los reglamentos esperemos que nos autoricen el dinero hola que tal cosquillas hola hola oye yo sé que no es una pregunta de tu competencia local sin embargo bueno esta cuestión del sismo en Japón ha traído muchas preguntas en estos últimos días he estado hablando mucho de la amenaza de una explosión en una planta de energía y se ha dicho que eso nos puede perjudicar a todos ya hay este o ya se ha identificado a que grado pudiera perjudicarnos al resto del mundo bueno si es una pregunta que nos han hecho y tenemos que ser debidamente tenemos que aclarar que no somos físicos no mucho menos en la materia de de la energía atómica pero bueno se mete uno en los datos ya hablamos a la coordinadora a la agencia nacional de seguridad y salvaguarda nuclear hemos estado se ha hecho un grupo de consulta en Tijuana donde han estado consultando varias fuentes oficiales no medios informativos y lo que nos están todo el mundo diciendo es que no tenemos de que preocuparnos aquí no se prevé que a esa distancia llegue una nube tóxica con la radioactividad suficiente como para que nos cause algún daño que nos puede causar más daños si tomamos las famosas pastillas de yodo sin necesitarlas que no hay de que si va a llegar la pluma a la a nuestra región tarde que temprano pero con niveles verdaderamente bajos que no ponen en riesgo la salud de nadie hay que hay que darle un seguimiento puntual a lo que está pasando en Japón porque creo que es obligación de todos nosotros todos los terrícolas todos los que por la mano del hombre hay más expectativas de inseguridad que por las amenazas de la naturaleza yo confío en que al final de cuentas los ingenieros que ya los ya los tienen catalogados como héroes nacionales a los 50 ingenieros que están arriesgando su vida y que muchos de ellos ya están por contener una situación grave pero que inclusive ante el peor de las consecuencias no llegaría con condiciones que pondrían en riesgo nuestra salud hay otra pregunta adelante si se ha estado hablando de que están pensando en construir todo pensando en los peores escenarios pero que pasa cuando por decir los simulacros no se hacen partiendo de los peores escenarios cuando te dicen sal con cuidado cuando en realidad a lo mejor si no es un temblor si es un terremoto se está cayendo todo que hacer en esos casos porque se dice que a lo mejor aquí puede suceder un terremoto de una magnitud intensa entonces decirme sal caminando si estás en un edificio cuando se están cayendo las ventanas no es opción que hacer en esos casos cuando se cayó algo la mejor opción meterme no sé se me hace que eso sería educar a la gente y a lo mejor se interesarían más que decirle camina despacito que se yo creo que eso sería mucho enseñaría más a la gente claro esas son las recomendaciones que se hacen el que hacer en el antes durante y después entonces en el antes tienes que revisar tu casa tu área de trabajo inclusive cuando vayas al cine al teatro a un restaurante bueno pues donde estoy sentado puede caer la televisión o los plafones entonces lo que tenemos que buscar es que los ingenieros construyan bien el lugar donde estamos que no se vaya a colapsar a la hora del terremoto aunque después del terremoto tengan que demoler el edificio se acepta en los costos pero que no se colapse durante el terremoto entonces y que tampoco vaya a haber daños no estructurales que nos puedan dañar a nosotros si el terremoto del 4 de abril hubiera sido el 5 hubiera habido más de 200 heridos que hubo hubiera habido muchos más inclusive pudiera haber habido muertos porque dentro de las industrias y los mercados hubo daños no estructurales muy severos entonces lo recomendable es que durante el terremoto te protejas la cabeza si estamos aquí nos metamos abajo de donde podamos cuidando que no nos caigan los plafones una vez que haya terminado el terremoto si es que se cayeron y hubo daños hay que evacuar pero tampoco hay que salir corriendo porque no es un incendio ni tampoco es una fuga de materiales peligrosas donde hay que salir corriendo hay que salir porque posiblemente haya una réplica y si el edificio quedó dañado puede ser entonces que se colapse sale uno para que lo revisen y si hay daños ya no regresamos pero si no se cayó nada si nada se movió si ni siquiera polvo cayó se aprovecha el evento como una práctica de evacuación o desalojo que se tiene que llevar pero lo más importante es que el edificio no se tiene que colapsar porque el meterse abajo de un mesabanco no es para que soporte la loza que se caiga no es para eso es para proteger las cosas que puedan saltar o brincar y que te pueden golpear para ello eso entonces hay una serie de recomendaciones de que hacer durante antes durante y después que también la damos en su momento también tenemos esas pláticas gracias ¿alguien más tiene preguntas? adelante por favor tú Lu Antonio bueno de frente a lo que pasó en estos últimos años en Haití hace año y medio dos años o menos y Japón vimos una diferencia bien notable en Haití hubo alrededor de 200 mil muertos mucha gente que va aplastada en Japón tuvo miradas el temblor incluso la gente estaba temblando en los mercados la gente se agarraba para que no caigan sus cosas pero estaban confiados de que no se iba a caer el edificio ahora comparando Haití con Japón ponemos la media ¿por qué igual la media? porque en Tijuana hay construcciones muy buenas por ahí construcciones también como las de Haití entonces tú como dependencia ¿qué recomiendas? o sea ¿me salgo o me quedo? aquí en Tijuana específicamente ¿cuál es lo mejor en este caso? esa pregunta me hace porque la hemos hecho en reuniones cuando nos preguntan en las en las escuelas bueno ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿nos salimos o nos quedamos? lo primero que tienen que hacer ustedes es que un ingeniero certificado en estructuras les garantice que esa escuela está hecha para recibir las aceleraciones probables ¿no? ya si se si se pasa de lo que se espera y se viene abajo pues ya ni modo pero probables si le digo ya ni modo porque los ingenieros tienen que basarse en cuál es la fuente del terremoto que puede generar las aceleraciones más fuertes entonces en base a eso van a construir ¿no? por ejemplo en Tijuana no construyen contra huracanes nivel 2 3 4 porque aquí es prácticamente imposible por el momento que vaya a haber un huracán de esa intensidad entonces tienen que construir de acuerdo a la probabilidad de un terremoto entonces los ingenieros nos tienen que decir y si tenemos una casa que fue autoconstruida bueno pues hay algunas guías que me gustaría poderles dar ahí si se meten al blog de nosotros que es proteccionciviltijuana.blogspot.com hay una guía hecha por el el instituto colombiano de ingeniería sísmica y la red que es una organización latinoamericana muy importante en cuestión de prevención de desastres y esa es la mejor guía que hemos encontrado nosotros que la queremos copiar más o menos no copiarla en ese sentido sino hacer algo similar en donde te da los parámetros que todos podemos utilizar verdaderamente para saber que tan segura es nuestra casa para movimientos sísmicos te da parámetros básicos pero muy importantes y de ahí partimos si yo estoy en mi casa cerca de la puerta con la familia en la cocina o en el comedor y empieza el terremoto y hay manera en ese momento de salir yo me salgo yo me salgo y con la familia vámonos inclusive eso eso cuando empezó a temblar el día Mexicali que estábamos cerca y le digo vamos para afuera pero no saben si de repente van a venir las acudidas pero si ocurre aquí adentro no me salgo no voy a salir corriendo porque entonces en la corretiza vamos a provocar más daños que lo que puede provocar aquí las escuelas hay que verificar que estén bien construidas hay que exigirle al sistema educativo que nos garantice que esas escuelas están bien hechas hay muchas escuelas que se han construido extensiones cuando los padres de familia consiguen a un albañil que les haga la construcción o sea no están guardando los criterios que tienen que tener entonces es peligroso o en laderas o con un talud a partir de ahí se define la recomendación que nosotros sabemos que te tienes que quedar adentro porque todas las instalaciones debieron haber sido construidas de acuerdo a los reglamentos de construcción que debieron haber sido vigilados ya si ustedes se quieren salir es cuestión de ustedes porque no podemos decir salgan corriendo porque se va a caer esa construcción en california por ejemplo la instrucción de todas las escuelas es quédense donde están porque son escuelas de un piso por lo menos las primarias y secundarias y preparatorias es rara la que es de dos pisos solamente en las zonas no sísmicas y saben que se tienen que quedar y se tienen que entonces en Japón es lo mismo y no nomás en este terremoto métete a cualquier video que busques en youtube de terremotos en Japón y empieza a temblar y luego van y agarran la televisión y sujetan los otros y están nerviosos pero están protegiendo de que las cosas no se caigan porque confían en que sus edificios no se van a caer y nosotros salimos corriendo bien rápido antes de que se vayan a mi me gustaría que Ramón nomás nos explicara una cosa porque yo sé que ustedes aquí estudian aquí están todo el tiempo la diferencia entre lo que puede ser en donde están los edificios de Colev y donde están sus casas en Playa de Tijuana como luego dicen como colofón aquí a la plática no bueno del punto de vista geológico ustedes o más bien los edificios están construidos sobre sobre un basamento que se conoce como derrames de basalto rocas volcánicas en esta región y estos derrames pues están muy bien expuestos a lo largo de todo lo que es la carretera hacia Ensenada pero justamente aquí la misma topografía nos lo señala tenemos un cambio muy marcado en cuanto a la litología superficial los depósitos de aquí son prácticamente de hecho son depósitos marinos que por cuestiones de la dinámica terrestre en su momento se depositaron bajo el mar pero ahorita actualmente ya están totalmente expuestos que es el caso de lo que es la terraza aquí del fraccionamiento de Playa y de Tijuana son sedimentos muy altamente vulnerables porque responden rápidamente a la erección del agua y de ese punto de vista generan mucha inestabilidad en la profundidad cercana del piso lo que es Playa de Tijuana en esta región como les vuelvo a repetir donde están asentados los edificios están sobre derrames de basalto una roca muy competente desde el punto de vista mecánico o sea la roca es el mejor suelo donde puedes esperar un terremoto y las arenas o los este los los suelos de relleno y sedimentos son los peores suelos donde puedes esperar un terremoto por eso era la diferencia de que que es Playa de Tijuana y que es aquí y a poca distancia tenemos una gran diferencia ¿no? es importante entonces asegurar mejor que la vivienda donde estamos esté construida de acuerdo a ese tipo de suelo lo malo de cuando hablamos esto y hay zonas propensas a daños pues creamos una un nerviosismo y incertidumbre mayor ¿no? y no es para menos un hermano con mi sobrina y mi cuñera vivía en playas otra sobrina vivía en playa muchos amigos vivían en playa y le digo pues abusados porque es un lugar expuesto a no a los tsunamis a mi los problemas en los tsunamis no me no me preocupa en playa sino que me preocupa el hecho de que haya un terremoto que pueda haber daños y como dijeron se puedan quedar ciertamente aislados estos tienen que tener un buen plan de contingencias aquí es un buen lugar seguro aquí se pueden venir a refugiar cuando pasen úsenlo como refugio temporal bueno sobre todo alguna otra pregunta ya para para cerrar la sesión si no hubiera preguntas pues agradecerle a Antonio y a Ramón que hicieron un buen día y a Ramón